¿Qué dijeron, bandita? ¿El Serapio ya se olvidó de los links? Pues claro que no, y en el video del día de hoy Top 10 mazos para llegar a COG Enero 2022. Comenzamos. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes Bienvenidos a otro bonito gameplay de Juyo the Links En esta ocasión vamos a repasar 10 mazos Diferente del formato meta con los cuales Puedes llegar a Rey de los Duelos. Recuerden que Todos estos están publicados en la sección de Discord del canal Así que si quieres ir a verlos, estos y mucho más Enlace en la descripción Mientras todos están en Master Duel, lo que ya está Llegando a Rey de los Duelos es el mazo Que tienes en tu pantalla en estos momentos, que son Los Teller Knight. Esta versión con Monster Reborn, un mazo que está abusando de este Naipé también. Lo van a ver en algún momento En el canal, así que ustedes tranquilos, es la misma versión Del señor Kishushoto, que en su momento se verá En algún video la próxima semana. Y Bueno, todos estos mazos los puedes copiar abajito Con los enlaces que están en la descripción Ya saben que esta función solo es para móviles, así que si lo están Viendo desde PC, no le va a funcionar, pero si Estás en móvil, le picas y el mazo lo puedes copiar Así que Teller Knight, el primer mazo De este video. Si quieres jugar Magnet Warriors Pero sí que te digan que eres un cochino En esta ocasión, esta versión con Evil Hero. Eh, no es tan Magnet porque lo único que trae es la Valkirion Pero bueno, son 3 monos, son 20 cartas Es más o menos algo del deck. Y bueno Los, eh, a manos y guatos para negar Hand Traps, que por eso se juegan. Tenemos también A la Chaos, que es bastante buena. Y lo demás Que ya se conoce del deck Evil La verdad es que es un mazo un poco caro, pero bueno Si te gustó armar Devil Hero, todo lo demás Es bastante barato, entonces creo que lo puedes complementar Y sobre todo, lo puedes armar Otro de los mazos que recientemente Está ganando popularidad. A mí la verdad es que No me gusta, pero bueno, supongo que a muchos Sí, por algo le metieron un tapete en el juego, ¿verdad? Witchcrafter, que ya es un mazo Viejo, pero sigue funcionando. No a todos Les gusta la mecánica, es un poco lento Es medio meh, pero si a ti Te gusta, que sepas que funciona. De hecho, topea A veces hay ndas sorprendiendo las ligas No es lo más recomendable, pero si es Un mazo que, si por cualquier motivo lo tuviste Y lo dejaste olvidado, que sepas que en este formato No le está yendo tan mal, así que si quieres Jugarlas, es el momento de hacerlas brillar Otro de los mazos que está empezando a ser olvidado Pero que la verdad es que no lo hace tan mal Y de Monster Reborn podemos hablar Son los resonadores. Este deck Que es bastante decente, la verdad es que la habilidad Sigue siendo buena. Lo dicho Pueda abusar del naipe para revivir sus propias cartas Te puede hacer otra vez dark end, entonces No es tan mala carta, la verdad es que está bien Para este mazo, pero tampoco es Lo más competitivo hablando. Pero con todo y eso Si los tuviste, o los tienes O los quieres armar, que sepas que a raíz De duelos, te puede llevar. Pasamos Al apartado de las piedras y en esta ocasión Ya no hablamos de magnets, porque pues ya son meta Y al parecer son una muy buena opción Pero lo que también es un algo decente son Los Cronomaly. Esta versión con Pues lo más estándar, creo yo Los tres cráneos, los tres emojis De las URs, ahí si podemos Variar un poquito, será más a cuestión del jugador Staples con Legado y con TTH, me parece un poco Extraño, la verdad. Suelen jugar más de los TTH O corrientes. Legado no es muy popular en el deck Pero no está mal. También Monster Reborn Como carta abusable y si lo vemos En cuestiones de Staples, es bastante económico Hablando de tickets de ensueño Ofertas y un poco de vueltas en cajas Entonces no es un mazo tan caro y si quieres Jugarlo, la verdad es que no es tan malo Es bastante decente Lo que posiblemente no sea tan decente Pero try fun service, es Los Gimmy Popetos Este mazo que, pues nada, es lo que es Bastante carito, si lo ponemos en temas De cajas grandes, pero está Bastante divertidillo, si por cualquier cosa Te los armaste, los puedes jugar Se te va a complicar un poco, si no es lo más roto Pero también son bastante jugables Puedes meterle a un oso renacido, que puedes jugar con su propia Magia que renace, entonces las minas sellan Turnos para que no te maten y ya después Puedas hacer la jugada, puedes robar sus monos A nivel a niveles, haces exits La verdad es que está bastante cogeto No es para todos, yo lo sé, no es un mazo Muy barato tampoco, pero pues Si te gusta el fan service Los puedes jugar. En vista de que los nuevos Thunder Dragon son las roquitas magnéticas Pues vamos a ver Thunder Dragon Este mazo que ya está cayendo en desuso Pero con versión Yang Chin Chen Chen, que no está mal La verdad, me parece más caro, obviamente no te lo recomendaría En cuestión de inversión Pero si fuiste por Burning Abyss O si por cualquier cosa tienes los Chang Chang Porque los hiciste con Invoked Los puedes mezclar, esta versión me parece divertida Es como vener a sus inicios con los Lines War, que es más sincro Y eso es un poquito más de cosillas Cuando menos es curioso Y para eso es este video, así que si te llama la atención Thunder Dragon en esta ocasión Si de mazos buenos y que sean rogue Tenemos que hablar, Cyber Dragon No puede faltar, obviamente lo tienes en tu pantalla Si bien es de Structure y hay que dejarse dinero Que yo sé que no todos quieren hacerlo Pues bueno, es una opción bastante viable Es un mazo que sigue buscando la trampa Para poder destruir sin hacer target El core APK es real Entonces, la verdad es que es un mazo que no es malo Pero si se siente ya un poquito el tema de la Vanley Y de sus habilidades Evolución de Cyberestilo está bien para bajar un 5 Pero no es el mejor, porque tampoco es un negador Entonces, no es mal mazo Por ahí podremos esperar un soporte, por qué no Pero de momento, la opción para llegar a Koch Sí que lo es Así que si te gusta el mazo Que sé que también tiene bastante hype Y tiene bastante comunidad Que le agrada este mazo Pues lo puedes jugar para llegar a Raid de Duelos Bueno, será pero que estábamos en la Air Arc 5 Con péndulos y estas cosas locas de la vida Pues, la verdad es que no les está yendo tan bien Pero sí tengo que recomendarte un mazo Que sea barato y efectivo Dynamis en esta ocasión en tu pantalla Que la verdad es que es un mazo Que se puede jugar sin la Murray Y la Murray está bien para darle un poco más de consistencia al deck Pero las 3 magias ya buscan Puedes jugarlo sin el mono SR La magia continua es el reinicio de caja básicamente La trampa es para bajar espino Y espino sacrificas Pegas y ganas Es un mazo muy fácil Muy yo te quiero Así que si no te quieres complicar Y de paso quieres entender el método de invocación Porque vas llegando al juego Y yo que sé Pues bueno, en esta ocasión Dynamis para hacer un buen coxito La verdad El extra deck es meh Si quieres, no lo puedes llevar Pocas veces lo bajas Y por último, pero no menos importante Traigo el sazón para el final En este caso Una versión ensaladesca Ya saben que estas cosas a mi me parecen Lo más divertido del mundo Tenemos una versión Gorgony Con Evil Hero La verdad es que Me parece creativo Cuando menos Las portavolos me parece Que pueden brinquear un poquito Yo no las jugaría Ya es jugar a ser dios Pero trae fusión Sin Croix y Z Así que si quieres Echarte las risas Obviamente tenemos al malvado Para buscar Generar cementerio Y después hacer juego Entonces No está loca la idea Pero tampoco esperen Que sea el nuevo tier 0 de la vida Si se quieren reír Y de paso ¿Por qué no? Intentar llegar al rey de los duelos Con una ensalada De este estilo Creo que es su consideración Y también una muy buena opción Al igual que todos los mazos Que ya vimos en este video Te recuerdo que todos Están abajito en la descripción Menos este De este si no hay link Tendrían que ponerlo a manita Porque no siempre ponen El link en Discord Así que por favor Si comparten el mazo En esa sección Háganlo desde la aplicación Para que la raza Pueda copiar los mazos Y sea más fácil para ellos Y de paso A mí me ayudan A hacer estos contenidos Así que muchísimas gracias A la comunidad Por compartir sus mazos De rey de duelos Ahí abajito en la descripción También están mis redes sociales Para que me sigas Y estamos en contacto Gracias por el apoyo Suscríbete Pícale a la campanita Para que no te pierdas nada Ya sea de Master Doom De Tuel Links O de mi demás contenido Que hago en la internet Yo los dejo y los veo En otro video Ya saben que mi nombre es Heroy Pásenla Chévere